Mi nombre es Mariana Garbi, trabajo en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata y participo del proyecto Ecofisiología y Bioclimatología de cultivos intensivos protegidos y a campo. En este proyecto hace varios años estamos trabajando en la evaluación de prácticas culturales sustentables tendientes a la eliminación del bromuro de metilo en cultivos hortícolas y de esta manera es que establecimos vínculos con el proyecto Tierra Sana y así comenzamos a trabajar colaborativamente con otros grupos de investigación, con técnicos de INTA de distintas regiones del país, con el objetivo fundamental de difundir los resultados que hemos obtenido en las distintas experiencias. De esta manera voy a compartir ahora resultados de los distintos grupos en lo que hace a la utilización de hortalizas injertadas como alternativa para incrementar el vigor y la tolerancia de los cultivos frente a organismos patógenos. Vamos a comenzar recordando que el injerto consiste en la unión de dos plantas cuya primera condición es que sean compatibles entre sí. Y de esta manera la copa va a aportar la parte aérea y a través de ella las características deseables del producto cosechable mientras que el pie o porta injerto va a aportar los beneficios que tenga la raíz de esa planta. Y en este sentido en los últimos años cada vez se le da más importancia al aporte que la raíz hace al crecimiento y a la producción, no sólo en plantas injertadas sino en general y no sólo como soporte, anclaje, absorción, asimilación de agua y nutrientes sino también por su interrelación con los microorganismos del suelo, el aporte que hace a la resistencia a enfermedades y a la producción de hormonas. Centrándonos nuevamente en las hortalizas injertadas, su uso data de muchos años atrás habiéndose iniciado en Japón mediante la injertación de sandía para lograr un mejor comportamiento frente a patógenos del suelo, pero sin embargo su utilización a nivel comercial y más global es de inicios del siglo XX con el mismo objetivo, buscar una alternativa de manejo a los patógenos del suelo pero aprovechándose también otros beneficios del injerto que es el mayor vigor que adquieren las plantas lo que repercute en el rendimiento y calidad de la fruta que se obtiene y también el incremento de tolerancia frente a factores abióticos. En las hortalizas, las plantas injertadas se utilizan fundamentalmente en cucurbitáceas y solanáceas. Una revisión realizada por Martínez Andújar y colaboradores reporta que los distintos portainjertos disponibles brindan alta a intermedia resistencia frente a más de 30 enfermedades, tanto del sistema aéreo como de las raíces. En esta tabla se mencionan simplemente a modo de ejemplo algunas de ellas y los cultivos en los que se ha observado este efecto beneficioso. Y específicamente frente a patógenos del suelo, los mismos autores indican que se produce una reducción muy significativa en la incidencia de este tipo de adversidades. Por eso es que el uso de hortalizas injertadas es una alternativa sustentable para propender a la eliminación del bromuro de metilo siempre que se la integre a sistemas de manejo donde también se utilicen otras prácticas que vayan en ese mismo sentido. Para quienes no estén familiarizados con la técnica de injertación en hortalizas, hay distintos métodos. Aquí se presentan dos de los más generalizados. En el caso del injerto de empalme se utiliza exitosamente en solanáceas y consiste en realizar un corte a bisela 45 grados tanto en el material que se va a utilizar como pie como en el que se va a usar como copa y facilitar la unión de esos materiales mediante el uso de una pinza de silicona. En el otro caso, el injerto de púa se aplica tanto a solanáceas como a pupus vitáceas. Lo que se hace es una hendidura vertical en el material que se usa como pie y un corte en forma de cuña en la copa. Y luego se inserta esa cuña sobre la incisión que se realizó en el porta injertos. Nuevamente se facilita la unión mediante una cinta o pinza de silicona. Consideraciones a hacer respecto a la injertación en hortalizas es que lo que se requiere es que tanto el pie como la copa tengan diámetros de tallos equivalentes. Por esto es que una vez elegidos los materiales, es importante evaluar el ritmo de crecimiento de ambos para así programar adecuadamente las siembras que pueden llegar a requerir un cierto desfasamiento entre una y otra para llegar al momento de injertación con plantas de diámetro equivalente. Hecha la injertación, hay que controlar el proceso de cicatrización para lo cual las plantas se ubican en cámaras con temperatura y humedad controlada y luego de algunos días son llevadas a invernadero donde progresivamente se las va aclimatando hasta que se pueden trasladar a su lugar definitivo de cultivo. Se utilizan para injertar plantines que se encuentren entre dos a cuatro hojas verdaderas expandidas y que presenten dos a dos coma cinco milímetros de diámetro en el tallo. Aquí, a modo de ejemplo, distintos países y grado de adopción de esta técnica para diferentes cultivos. Obviamente que está mucho más generalizado, esto es simplemente a modo de ejemplo. En Argentina las primeras investigaciones fueron desarrolladas en el marco de la búsqueda de tecnologías apropiadas para el manejo de enfermedades del suelo por investigadores del CETE Follaica en Ita Castelar allá por los años 90. Y en la actualidad la utilización de injertos está orientada fundamentalmente al cultivo de tomate y tiene una adopción exitosa, particularmente en zonas donde se pueden llevar adelante ciclos largos de producción. En el caso de regiones como por ejemplo La Plata, donde lo más tradicional es realizar dos ciclos cortos, se utilizan plantas injertadas, pero fundamentalmente cuando hay que hacer frente a problemas específicos de suelo. Y aquí vemos las distintas regiones productivas del país y están indicadas, marcadas, aquellas en donde se han llevado adelante las experiencias que vamos a presentar hoy. Por eso, bueno, se van a presentar resultados de la región NOA, de trabajos llevados a cabo en Intayuto, de la región NEA por trabajos hechos en Inta Bellavista, y en la provincia de Buenos Aires por grupos de trabajos de Inta Castelar, Intamar del Plata y la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de La Plata. Focalizándonos ahora en el cultivo de tomate, en el cual dijimos que se utiliza el injerto mayoritariamente en la Argentina, los materiales que se encuentran disponibles comercialmente, que las distintas semilleras ofrecen para ser utilizados como porta injerto, son híbridos interespecíficos de Solanum licopersicum por Solanum abrocaites, que tienen la característica de brindar a la copa un vigor medio a alto, adaptarse a condiciones de bajas y altas temperaturas, también a condiciones de salinidad, y ofrecer distinto grado de resistencia a distintas adversidades bióticas de la parte aérea y de la raíz. Y en lo que se refiere a nematodos, que es una problemática generalizada en distintas zonas del país, estos híbridos presentan resistencia genética a nematodos de género melodogine. Todas estas características vienen dadas justamente por su sistema radical. Por un lado, por el profuso crecimiento que tienen, tanto en profundidad como en sentido horizontal, y también a ciertas características en producción y concentración de hormonas. Respecto a las experiencias que se desarrollaron localmente, se han probado distintas combinaciones pie-copa, trabajando con materiales comerciales, en el cuadro, se observan los distintos materiales que se han evaluado, se han realizado al menos la prueba sobre 50 combinaciones entre estos pies y estas copas, y en general lo que se ha observado es que las plantas injertadas presentan un mayor vigor que las plantas sin injertar. Esto, ¿qué es lo que posibilita? Que estas plantas puedan ser conducidas a más de un eje. Y esto es beneficioso para la implementación de la práctica, dado que las plantas injertadas tienen un costo superior a las plantas sin injertar. Y por lo tanto, la posibilidad de conducirlas a más de un eje hace que se pueda reducir la cantidad de plantas necesarias por unidad de superficie, y que esto, económicamente, haga más factible la adopción. También se han observado aumentos significativos en el rendimiento, lo que viene dado por el mayor porcentaje de frutos grandes, con lo cual se mejora la calidad comercial de esos frutos, aunque puede registrarse un retraso en la entrada en producción, que puede venir dado por la combinación pie-copa o por la forma de conducción de la planta. Y también, estas plantas injertadas lo que presentan es potencial para prolongar el ciclo de cultivo. Esta respuesta siempre sujeta a las condiciones ambientales y a las prácticas culturales que se adopten. También se ha evaluado el comportamiento de estos materiales en suelos con presencia de nematodos, no solo de melodogines, sino también de nacobus aberrans, que está muchas veces presente en nuestros sistemas productivos. Y contrastándolo con plantas sin injertar, lo que se ha observado es que las plantas injertadas pueden ser afectadas por nematodos, pero presentan menor número de agallas, presentan un mejor desarrollo de su raíz medido en términos de peso seco, menor mortalidad de plantas, y la posibilidad de sostener rendimientos adecuados en contraste con las plantas sin injertar. De esta manera, se ha concluido que, si bien estos materiales no tienen resistencia genética a nacobus, sí tienen la característica de comportarse como tolerantes. Y esto se visualiza en estas imágenes, donde se observan plantas sin injertar e injertadas, implantadas sobre un suelo naturalmente infestado con nacobus aberrans, y se ve como, promediando el ciclo productivo, las plantas injertadas continúan siendo productivas, con buen calibre de frutos, mientras que las plantas sin injertar no han podido prosperar. Esto mismo se comprobó al extraer estas plantas y observar las raíces, ¿en dónde? En este suelo con nematodos, las plantas injertadas, si bien presentaban agallas, tenían también todavía buena parte del sistema funcional, mientras que en las plantas sin injertar, la raíz había en muchos casos prácticamente desaparecido. También se ha estudiado, tanto en San Pedro como en La Plata, la variación en la población de nematodos por el uso de cortainjertos. Y así, partiendo de un recuento inicial, tanto en suelo, y luego finalizado el ciclo de cultivos, recuentos en suelos y en raíces, lo que se ha observado es que la población de nematodos fitopatógenos aumenta después de un ciclo de cultivo. Y analizando lo que ocurre con las raíces de las plantas que están en esos suelos, se observa que en las plantas injertadas hay un aumento en la cantidad de nematodos, pero que este aumento es equivalente al que ocurre también en plantas sin injertar, que logran sobrevivir y son un ámbito para la reproducción del nematodos. Pero también se observó, tanto en La Plata como en San Pedro, que los portainjertos que se comportan como más tolerantes frente a Nacobus, por ejemplo, estos dos casos iniciales en este gráfico, muestran una menor tasa de reproducción del Nacobus aberrans. Y esto es lo que determina esta recomendación de considerar al injerto como parte de un sistema de manejo integrado y no como una práctica individual dentro de la producción. También en San Pedro y en Salta y Jujuy se ha trabajado incorporando germoplasma nativo, es decir, utilizando Solanum sicimbrifolium, una planta de vegetación espontánea, como pie de injerto, utilizándola con híbridos comerciales como copa. Y observándose una buena respuesta de Solanum sicimbrifolium como pie, con buen comportamiento en suelos con presencia de nemátodos, permitiendo incrementar, sostener rendimientos adecuados respecto a plantas sin injertar. Y esto mismo se ha verificado utilizando otra planta espontánea, como es Solanum torgum, en otras regiones de América, con buena respuesta frente a Melodogine y Verticillum en cultivos de tomate y berenjena. Pero lo que hay que tener en cuenta en estos casos, en ambos casos, es que se tratan de plantas de vegetación espontánea que pueden convertirse en invasivas en algunas regiones, por lo tanto, es un aspecto a considerar cuando se evalúa su inclusión como pie de injerto. Además de presentar una alternativa para el manejo sanitario, las plantas injertadas han demostrado reducir el consumo de agua y la absorción de metales pesados en suelos que presentan esta problemática. Una vez que incrementan la absorción de macro y micronutrientes, permiten sostener rendimientos adecuados en condiciones de estreses abióticos como aguas o suelos salinos o situaciones de temperaturas extremas en donde los valores superan o están por debajo de los adecuados para las distintas especies y también mejoran la calidad de los frutos. Todo esto con sus consecuentes impactos ambiental, social y económico. Hay algunas consideraciones de manejo con las plantas injertadas. La primera de ellas es al momento de hacer el trasplante tener en cuenta que la unión de injerto tiene que quedar por encima del suelo porque de lo contrario la copa va a comenzar a emitir raíces y se van a perder los beneficios que está aportando el porta injertos. En este mismo sentido hay que cuidar la emisión de brotes desde el pie y de raíces desde la copa e ir haciendo las podas, las eliminaciones que sean necesarias. Y como la planta debe ser conducida a más de un eje tenemos que contar con mano de obra que sepa hacer este tipo de conducción también tener en cuenta la duración del ciclo que va a ser mayor y así por lo tanto poder aprovechar efectivamente el potencial productivo de estas plantas y considerar también el retraso fenológico que puede darse en algunas combinaciones pie-copa. Respecto de los puntos que quedan por continuar investigando en el injerto de hortalizas hay mucho hecho respecto de la respuesta de las plantas como vimos pero lo que falta es terminar de comprender esos mecanismos fisiológicos y genéticos que regulan estas influencias entre el pie y la copa y que regulan las resistencias a los distintos tipos de estrés. Para esto hay que trabajar con plantas tanto del pie y de la copa sin injertar autoinjertadas y las distintas combinaciones posibles. También es necesario continuar investigando germoplasma local buenos germoplasmas evaluando compatibilidades y resistencias múltiples y en lo que respecta a la interacción pie-copa profundizar el análisis del efecto del ambiente y de las prácticas culturales sobre su respuesta. Respecto de prácticas culturales particularmente lo que tiene que ver con el uso del agua y de los fertilizantes por los efectos que veíamos que tenían las plantas injertadas en este sentido. Bueno de esta manera llegamos al fin de la presentación y muchas gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!